Me llama un día y me dice, ya faltando nada para que se vence la declaración, como la DIAN tiene una declaración sugerida que es de esto. Y era un monto de dinero que yo decía, no puedo creer esto, se me aguaron los ojos y de hecho lloré en silencio, porque no lloré delante de él, pero fue como, o sea, no puedo creer que esto me haya pasado, porque al final es un dinero obviamente que uno trabaja y que a veces el monto duele, porque uno dice, como, estoy trabajando y pues sí, uno paga los impuestos al Estado, pero lo que me duele a veces es que no se ven, que hay mucha corrupción, uno, bueno, ha visto muchas cosas en Colombia y en Latinoamérica. ¡Hola! Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva Agenda de Karen. Oigan, hace ratico no conversábamos así como de tipo personal, la Agenda de Karen realmente era un espacio inicialmente pensado para bloguear un poco, para conversar con ustedes y para mostrarles experiencias. Y eso ha ido mutando un poco porque cada vez salen más temas que no sé si ubicar en la Agenda de Karen o en Domingo Financiero, pero este me pareció un tema magnífico y sobre todo una experiencia que hay que contar en la Agenda de Karen. Bueno, yo siento que hoy vamos a hablar como si ustedes estuvieran aquí de invitados en la sala de mi casa. De hecho, tengo café en mano y todo para la historia que les voy a contar y es la historia de mi primera vez declarando renta. Por supuesto, estamos hablando de temas financieros. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de contarles un poco mi experiencia? Número uno, que podamos retroalimentarnos y asimismo que todas las personas que me estén viendo eviten al máximo estos cinco errores que a mí me sucedieron la primera vez que declaré renta. Y número dos, porque siempre he considerado que ustedes y yo somos personas absolutamente iguales, que están buscando cómo mejorar su calidad de vida, cómo manejar mejor el recurso económico, cómo adaptarse a este mundo adulto en términos económicos y financieros sin morir en el intento y más. La única diferencia, mis queridos amigos, es que yo muestro todo mi proceso a través de redes sociales porque es el camino y la profesión que decidí cómo seguir y escoger. Entonces dije, ¿por qué no me siento con mis queridos amigos de YouTube? Y hablamos sobre la declaración de renta. Entonces les voy a ir contando la historia de mi primera vez declarando renta y los cinco errores que hay que evitar. Entonces va a ser como un mix allí para que esto se vuelva pues entretenido y al mismo tiempo que aprendamos. Era un verano del año 97 cuando de repente... No, mentira. En realidad no fue hace tanto. Fue un septiembre de un año contable como cualquier otro y me llegó un correo de la DIAN. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno es adulto y le llega un correo de la DIAN? Lo primero, un escalofrío en la espalda que uno dice ¿Qué fue lo que retuve mal a quien no le pagué? Se me olvidó la salud, me van a restar ayuda. En realidad simplemente abría el correo después de tomar fuerzas como... Y decía como, querido contribuyente, prepárate para declarar renta. Con un ánimo impetuoso, como si eso fuera una maravilla. En realidad dije, ah bueno, era esto, voy a prepararme. Voy a prepararme, eso creía yo, para declarar renta. Después de ese correo dije, ok, voy a ver cómo es esta vuelta, cómo es que hay que declarar. Y entonces miré el calendario tributario de la DIAN y me di cuenta que me quedaban como dos semanas para mi fecha máxima, la fecha máxima para declarar renta. Ahí va el error número uno, mis queridos amigos y amigas. En este momento ustedes van a irse al calendario tributario de la DIAN, el cual se les voy a dejar aquí en la descripción del video y van a bajar hasta donde dice persona natural. Van a revisar los dos últimos dígitos de su cédula y van a ver cuál es la fecha máxima que ustedes tienen para declarar renta. Ese fue el error número uno, que yo creía como que eso de la declaración de pronto estaba lejos y que sería en otro momento. Y al final me di cuenta que efectivamente tenía que declarar renta en una fecha, que era tres semanas antes de que se venciera, que, o sea, ya de una vez hizo que todo empezara mal con la primera vez que declaré. Porque dije, ok, quedan tres semanas y qué es lo que tengo que hacer para declarar renta. Entonces empecé a revisar todos los papeles que hay que tener para empezar a declarar renta. Entonces, cuando uno es independiente, tiene que empezar a escribir un correo que dice cordial saludo, solicito amablemente el certificado de ingresos y retenciones del año 2000 tal. O sea, el año inmediatamente anterior. Claramente, mientras yo reaccionaba, lo que hice fue agarrar todos mis extractos bancarios y todo ingreso que tuviera lo señalé. O sea, yo parecía una investigadora. Señalé, señalé, señalé. Y empecé a escribirle a las empresas que por favor me enviaran el certificado de ingresos y retenciones. Algunas muy juiciosamente lo enviaban ese mismo día o al día siguiente. Y otras se demoraron un par de semanas en hacerlo porque claramente todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Como por favor envíenme el certificado de ingresos y retenciones. Ese es tan solo un ejemplo de los papeles que uno tiene que alistar. También está obviamente el pago a seguridad social, los aportes a salud y pensión, como ustedes bien saben. Los extractos bancarios hicieron aporte a pensión voluntaria. Mejor dicho, hay un listado que el próximo domingo les voy a tener un video 1A para que ustedes sepan todo lo que tienen que alistar para la declaración de renta. Pero bueno, hay un listado gigante que yo entré en pánico cuando empecé a darme cuenta que tenía que empezar a recoger toda esa información. Error número 2. No tener organizados y listos los soportes para que ustedes puedan tener una declaración de renta libre de angustias e hiperventilación. Una vez logré, no sé cómo organizarlo por carpetas. Habían soportes que, mejor dicho, estaba todavía intentando patinar para que me los enviaran. Empecé a decir, tengo que buscar un contador porque hacerlo de manera independiente, en mi opinión, solo funciona cuando la declaración de renta en realidad no tiene muchos recovecos. En este punto quiero hacer un paréntesis. Si ustedes tienen que declarar renta este año y solo tienen como unos ingresos por su trabajo y algunas deducciones, les recomiendo Tributi, que es realmente un portal maravilloso que permite automatizar la declaración de renta, la hacen en un tiempo mínimo y aparte, para esta comunidad, le tienen un regalo y es el 30% de descuento en su declaración de renta. Se los voy a dejar en la parte de abajo fijado como comentario para que ustedes vayan, exploren y coloquen el código CAREMSUARESPROMO. Así se llama el código CAREMSUARESPROMO y ahí ustedes obtienen un 30% de descuento en su declaración de renta. Continúo con la historia. Como mi declaración de renta tenía muchos recovecos, o si no, mira, como tengo un trabajo y unas salidas y se acabó, no, sino que tenía unas deducciones, había hecho unos aportes a pensión y tenía mucha información que tenía que cruzar, entonces busqué un contador. El contador en realidad fue de mucha ayuda en ese momento porque primero dijo, ok, tenemos muy poquito tiempo y segundo, ayudó, digamos que, a revisar toda la legislación, las leyes, los cruces y las deducciones que se podían hacer. Pero sí soy consciente de que lo conseguí muy tarde. Y aquí, mis queridos amigos y amigas, viene el error número tres, que es no tener una plataforma o un contador, digamos, en la mente antes de que toda esa tragedia sucediera. ¿Y qué pasa? Es que mi contador en realidad hizo lo mejor que pudo con la información que le di en el tiempo que le di, empezó a cruzar la información, a mirar la legislación, a decir, esto lo puedo mover por acá y me llama un día y me dice, ya faltando nada para que se vence la declaración, como la DIAN tiene una declaración sugerida que es de esto. Y era un monto de dinero que yo decía, no puedo creer esto, se me aguaron los ojos y de hecho lloré en silencio porque no lloré delante de él, pero fue como, o sea, no puedo creer que esto me haya pasado porque al final es un dinero, obviamente, que uno trabaja y que a veces el monto duele porque uno dice, como, estoy trabajando y pues sí, uno paga los impuestos al Estado, pero lo que me duele a veces es que no se ve, que hay mucha corrupción, uno, bueno, ha visto muchas cosas en Colombia y en Latinoamérica, que a uno le duele y yo digo, no puedo creer que no hice esto de una manera planeada. Cuarto error, mis amigos y amigas, no ahorrar para sus impuestos. Es muy importante que ustedes tomen este año de referencia para saber más o menos cuánto van a pagar de declaración de renta y empiecen a decir, listo, es esta cantidad, entonces el siguiente mes, cuánto tengo que ahorrar al mes, diario o a la semana, como ustedes quieran, para poder cubrir esto sin tener que endeudarse y sin tener que de pronto descompletar algo de las necesidades básicas, que sería terrible. Finalmente, les cuento que mi declaración terminó venciéndose porque mi contador hizo como un balance y dijo, prefiero tomarme más tiempo para ver qué más podemos restar de la declaración y que al mismo tiempo pues sea menor que igual la multa que van a poner. Entonces, se decidió hacer eso, al final, como que sí, pagué una multa de mora, pero no era tan alta como lo que logró mi contador reducir haciendo los cruces y las investigaciones necesarias. Y después de ese golpe financiero durísimo para mí, que en realidad duré llorando y a veces me acuerdo y es como, ¡ah! aún me duele, viene ese quinto error que es no planear financieramente o no tener una planeación tributaria a futuro. ¿Qué sucede? Uno, digamos que tiene que saber que actualmente hay ciertas salidas, ciertas deducciones y ciertas rentas exentas, así se llaman técnicamente, que permiten que a uno se le baje el monto de la declaración. Pero lo que uno hace dentro del año contable es lo que hace y punto. Si uno ya lo hace el 2 de enero o el 3 de enero, no hay nada que hacer. Entonces, todos los movimientos financieros que vayan a hacer para favorecer a su declaración de renta tienen que hacerlos dentro del mismo año contable. Y esa lección la aprendí, amigos, con lágrimas. Entonces, ahora mismo ya estoy haciendo como una planeación tributaria, claramente, esa lección me quedo por vida y sobre todo saber qué nos conviene más financieramente hablando. Yo, por ejemplo, antes cobraba todo como persona natural, todo, todo, todo. Entonces, cobraba los contratos grandes, los pequeños, las cositas por ahí que me salían, los trabajos, mi trabajo tradicional que tenía en ese momento. Todo eso lo cobraba como persona natural y claro, los topes de ingresos eran bastante altos. Después, como que me senté con una persona que me ayudó a planear tributariamente y me dijo, mira, puedes constituir una SAS, que fue lo primero que hice. Luego me di cuenta que había un modelo que en mi caso funciona mejor y es para que ustedes lo exploren, que se llama el régimen simple de tributación y a partir de unos topes es más conveniente que la SAS en temas de impuestos y está este otro modelo como persona natural. Hicimos las proyecciones de las tres líneas y yo dije, bueno, por cómo siento que van las cosas, mi empresa, cómo va creciendo y demás, me voy con régimen simple de tributación que es con la que actualmente estoy trabajando. Acá un dato y hay que tenerlo en cuenta es consulten con su contador antes de tomar cualquier decisión sobre la constitución de la empresa y sobre todo tengan en cuenta que el régimen simple de tributación solo pueden inscribirlo desde el primero de enero de todos los años hasta el 30 de enero. Después de eso les toca esperar un año, así que yo esperé ansiosa ese año, luego registré mi empresa y ahora estoy pues tributariamente al menos más tranquila. Y esos son los cinco errores que yo cometí. Miren que uno usualmente cree que todas las personas lo hacen perfecto o uno de pronto idealiza las cosas y en realidad es que todos somos seres humanos y cometemos errores. Y yo hoy quise en esta agenda de Karen sincerarme con ustedes y de verdad mandarles un abrazo de corazón para decirles por favor vayan y consulten cuál es la fecha en la que se les vence la declaración de renta para presentarla, consíganse un buen contador o use en tributi. Adicionalmente, por favor, planeen tributariamente, miren cuáles son esas figuras que les convienen más en materia impositiva, reúnan todos los papeles con tiempo, es más, yo ya aprendí que si termino el trabajo con una empresa inmediatamente, por favor, mándame el certificado de ingresos y retenciones y lo pongo en una carpeta para el siguiente año. Entonces, también, check por ahí. Y finalmente, por supuesto, consulten a una fuente experta para que los asesore en temas tributarios. Y esa es mi historia, mis queridos amigos y amigas. En realidad, tenía un poquito de susto de decir, ah, debería contar esto, pero me parece que es ser también transparente con ustedes y obviamente darles un parte de confianza de que igual si uno hace las cosas bien, al final se va a evitar como todos estos errores y va a tener una declaración de renta sin traumas ni lágrimas como me pasó a mí hace algún tiempo. Así que bueno, espero que este video les haya gustado muchísimo. Recuerden que este domingo, Domingo Financiero, voy a subir un material bastante, digamos, completo sobre todo lo que hay que tener en cuenta antes de declarar renta. Entonces les voy a dar una lista de los documentos que hay que listar, cómo pueden hacer pues con las rentas exentas, las retenciones, cómo eso baja, cómo la base grabable y bueno, todo muy desmenuzadito y explicadito en un video que está bastante grandote pero bastante completo así que espérenlo. Hasta aquí este video, si les gustó no olviden dejarme su like, su comentario en la parte de abajo, suscribirse a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video. Si despides de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. Chao.